A ver chicos, vamos a recordar la traducción clásica, las secciones principales. ¿En qué se dibujaban? En la traducción de los pies. Vale, en la traducción. Venga, vamos a dibujar la traducción. ¿No se acuerda nadie de la traducción? ¿De oreja os deje pasando por coronilla? Después, siguiente sección principal, ¿cuál es? ¿Nadie? Pero bueno. A ver, la sección del flequillo triangular. La sección del flequillo triangular. Y las secciones de corte. ¿De qué color eran? ¿Nadie se acuerda tampoco? Perdidos todos, ¿eh? Verdes. ¿Vale? ¿Cómo las hackeamos? Horizontales o verticales. Que más vale con lo estudiador, ¿no? Porque si no, hoy no damos la clase. Verticales. Venga, vamos a subdividir. Ya son paralelas entre sí. Nadie, una caja de fósforos para la memoria. Y voy a agarrar a todos para un plan. Las direcciones en rojo, ¿no? ¿Sí? Esta gente. Ahí. Y cada una sobre su base, sin desplazamientos. ¿Vale? Comunión. Y cada una sobre su base. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.